Hola a todos y a todos, mi nombre es Naktion y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa Hoy os traemos Magic Maze, un juego, a ver si lo veo por aquí Aquí, de 1 a 8 jugadores, 15 minutos y 8 años o más Vamos a ver el contenido de la caja, lo que trae y demás Y bueno, luego intentaré en estos días pues traer un... Cómo se juega o una partida, la partida va a ser bastante difícil Porque sí que es verdad que es un juego en el que no se tiene que hablar y cosas por el estilo Así que, bueno, pues no es quizás el mejor juego a la hora de ver Pero bueno, intentaré traer sí que el cómo se juega y demás Pero bueno, vamos allá a ver qué es lo que trae el juego Lo primero que tenemos aquí es el manualillo 7 páginas, 8 Con los distintos escenarios, estoy viendo yo por aquí Exploración Escenario 3 Escenario 6 por aquí El 5 por este lado, el 4, el 7, bueno, sí Hay bastante escenarios 8, 9, 10, 11 hasta 17 escenarios Muy bueno Y aquí vemos ya el resto de reglas Tenemos losetas Losetas a una cara Por la parte de atrás tienen el logo y demás Y una que parece que sea como una zona inicial o algo así Y luego pues todas estas que serán las losetas del juego Tenemos un montón de iconos, va todo con iconografía y demás Aunque el juego es sencillo Pero bueno, aquí veis De este lado Distintas zonas del centro comercial El juego pues es un juego de mazmorra un tanto peculiar En el que los jugadores pues serán unos aventureros Que entran en un centro comercial para abastecerse de objetos Y bueno, pues el objetivo es salir de este centro comercial Cada uno por su zona de salida Y bueno, pues la gracia es como se mueven y demás Y hablando de como se mueven Aquí tenemos las losetas de movimiento Que son estas de aquí Tenemos un montón de loseditas Que dependiendo del número de jugadores Pues habrá las losetas de por un lado o por otro Por ejemplo, esta de aquí Esta loseta, a ver si se ve Es de 7 a 8 jugadores O a 3 jugadores Pues fijaros que aquí tenemos una que es de 6, 7 u 8 jugadores La parte de atrás no tiene Esta es de 3 en adelante Y bueno, pues la parte de atrás es de 3 a 8 jugadores Cambiada a lo mejor esta Pues hay un montón de losetas Y luego tenemos aquí unas pequeñas Que son para el modo solitario Que veis ahí que ponen un 1 Estas losetas son lo que hacen que los jugadores puedan mover los peones Y demás por el torero Y hablando de los peones Pues aquí tenemos a los de distintos héroes Vamos a ver por aquí Vamos a dejar esto por un lado Aquí tenemos a los distintos peones Que bueno, tienen ya las pegatinas puestas Estos vienen con unas pegatinas Y bueno, pues aquí vemos los distintos héroes Podríamos decir, aquí tenemos el guerrero El arquero, el alquimista Y el, bueno, como el enano o algo así Supongo que este será el mago O cosas por el estilo Y bueno, distintos colores y demás Luego tenemos un peón bastante más grande Que este es el que podemos utilizar para indicar algunas acciones Aquí tenemos las cruces Estas sirven para tachar en el mapa Algunas cosas que ya utilicemos Y bueno, pues para decir que solo tienen un solo uso Pues se ponen esto en el mapa Para que ya no se puedan volver a usar Por último tenemos aquí un tablerillo En el que se colocarán los peones Una vez escapen Y bueno, pues aquí vemos La forma en la que tendrá Bueno, donde se colocarán Y demás Y además te dice que cada peón Tiene que escapar por su color Y cosas por el estilo Tenemos un reloj Que esto os marcará El El inicio y el final de la partida Aquí hay que tener mucho cuidado Porque Si este reloj se acaba Se termina la partida Y habremos perdido Si no hemos conseguido escapar Y tendremos que estar muy pendiente Para darle la vuelta En los momentos en los que crucemos O mejor dicho Coloquemos un peón en el icono este y demás Como digo Como se juega Pues os lo enseñaré bien Para que veáis como va Pero hay que tener mucho cuidado Con este reloj Porque si le damos la vuelta Antes de tiempo Nos quedará menos tiempo Y habremos perdido pues el juego Y por último tenemos aquí abajo Una hojita de puntuaciones Para ir llevando las distintas puntuaciones En las distintas zonas del juego Y demás A medida que vayamos avanzando Pues anotaremos Que escenario nos hemos pasado Cuanto tiempo nos ha costado Y cosas por el estilo Y poco más Bueno pues esto es el Magic Maze Todo lo que trae Y demás Como digo voy a intentar traer Un como se juega Si no en esta semana La semana que viene Para que así pues veáis Como es el juego Más en profundidad y demás Es un juego bastante divertido En el que bueno pues Lo que hay que hacer todo es En silencio Tu solo puedes mover a los peones En una dirección Por lo tanto tienes que estar pendiente Que peón tienes que mover Y cosas así No sé Me puede ser bastante chulo Y me gusta bastante Así que Me apetece traeros El como se juega Para que podáis ver Y bueno Y entendáis un poquito más De este juego Así que nada más Esto es Magic Maze Si tenéis alguna duda O cualquier pregunta O cualquier petición Ponedmelo en los comentarios Y os respondemos al momento Si no Siempre lo digo Que en las redes sociales Se los activos Y también respondemos al instante Como digo Intentad traeros mañana El como se juega Para que así que lo tengáis En esta semana Y demás Así que poco más Y al último recordad Suscribiros Y darle un buen like al vídeo Nos vemos en la próxima Adiós Adiós